Marcos Piñera, en Entérese. Entérese. Aparte, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral dijo que este órgano está listo para en cuanto quede aprobada completamente la reforma judicial, puedan ellos encargarse de su trabajo de cara a la siguiente elección, a la primera elección, que será el próximo año, elección popular de jueces, ministros y magistrados. Escuchemos a Guadalupe Tadeí. Ya lo vimos en la madrugada del día de hoy, fue aprobada en el Senado de la República. Sin embargo, tendrán que correr los procesos en las entidades para que esto pueda ser. Siendo una reforma constitucional, necesitamos al menos 17 congresos locales que la aprueben para que pueda ser conmuntable. En estos momentos, nosotros empezaremos trabajos preparatorios para nuestros posibles escenarios por venir. Habremos de hacer reuniones, las consejerías, las áreas técnicas del Instituto para intentar delinear, ahora sí, la ruta que le tocará al Instituto Nacional Electoral. Entre esta ruta, seguramente está el tema del presupuesto, ¿no?